Hoy quiero contarte hermano sobre un gran santo Hoy quiero contarte hermano sobre un gran santo Que recorrió nuestra tierra llevando el mensaje de Jesucristo a todos los hermanos Que recorrió nuestra tierra llevando el mensaje de Jesucristo a todos los peruanos Llevando a todos lados la paz y pie acompañada de su rebelde Una sonrisa en sus labios, gran alegría en su canto Te hablo hermano de Francisco Solano Una sonrisa en sus labios, gran alegría en su canto Te hablo hermano de San Francisco Solano Una sonrisa en sus labios, gran alegría en su canto Te hablo hermano de San Francisco Solano Una sonrisa en sus labios, gran alegría en su canto Te hablo hermano de San Francisco Solano Contagiando la alegría, amando la Eucaristía Preocupado por los pobres, incansable noche y día Francisco Solano, servidor tan bueno Francisco Solano, siempre el más pequeño Francisco Solano, modelo de entrega Te presento hermano a Francisco Solano Francisco Solano, servidor tan bueno Francisco Solano, siempre el más pequeño Francisco Solano, modelo de entrega Te presento hermano a San Francisco Solano Te presento hermano a San Francisco Solano Hoy quiero contarte, hermano, sobre un gran santo Hoy quiero cantarte, hermano, sobre un gran santo Que recorrió nuestra tierra llevando el mensaje de Jesucristo